Buenas que estamos una vez más en aquí en el canal y bueno vamos a hacer una pequeña serie de de construcciones sobre todo en este pequeño pueblo de santuari o sanchari como dicen ellos o algunos por el estilo y bueno tiene algo simple una pequeña torre aquí que que sin terminar de construir pero quiero empezar a ampliarlo hacia todo el pueblo entero y que vamos a ver cómo vamos avanzando así que creo que para empezar ser mejor es las barricadas vamos a guardarlo por si acaso y vamos a buscar las vallas vamos a los lugares para cerrar pequeños caminos donde puedan entrar que curiosamente de lo que llevo jugando me han atacado por varios sitios pero donde más me han atacado es por aquí entrando por aquí no es mucho las veces que me han atacado tampoco es que ataquen mucho en parte es un una pequeña decepción porque espera más ataques pero bueno esto mismo estaría vale aquí vale aquí a ver por aquí que hay bueno vale la clave la clave es que no puedan pasar bueno 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 más o menos aquí ya está cerra por aquí cerra por aquí esto debería darle la vuelta vale vale saltando si que se podría pero bueno si eso si no se pude ya bueno algo más pequeño creo en estructuras no no por cierto pasa que no lo encuentro aquí vale esto valdrá sí porque ya tengo más o menos hecho algunas que es por donde menos me han atacado solamente me han atacado una o dos veces y aquí sería hacer una entrada pero antes vale esto no que podría servir pero para hacerlo de otra forma pero de momento prefiero algo así vamos a dejarlo a ver vamos a dejarlo para guianos vamos a quitarlo vale vale un poco de tiempo para atrás vale y aquí pues algo de defensa digamos que y aquí vamos a cerrarlo la verdad es que no me gusta mucho que se quede así como en plan flotando suspensión bueno creo que de momento alguna torre por lo que vemos tenemos mucho material una torreta defensiva dos también el tema de ampliación es por el tema de que ha llegado al límite y no me dejan mentir más gente solo tengo 17 personas bueno 16, 17 y no puedo ni traer gente ni que venga así que toca ampliar y ya que está se ha ampliado lo grande con cuanto al material que tenemos pero antes vamos a desconectarlo esto no quiero que se viene tan rápido vamos a colocar a alguien aunque pierda gente en comida por el momento no bueno está al límite vale vamos a intentar que se quede aquí vale pues ahí está hecho falta esa zona no importa que estorba por aquí y ahí tan pequeño estructuras bueno más o menos es válido vale vale que hay por aquí aquí va a ser más difícil sobre todo para el tema de limitar así que no 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 Mientras que nada hace hacia delante Seguí a tapar esto, que será alguna construcción Y lo dejamos para más adelante Y por esta zona creo que quedará algo por tapar Pena que me puedo quitar este trozo Este tronco Tampoco hay que Es por tapar Un poquito más acá Es válido Sí, más aproximadamente Aunque no esté muy junto Mientras que no Puedan pasar suficiente Aunque algunos se queden en el aire Es uno de los grandes defectos Que se queda el matorral siempre Aquí tengo mis dudas No se ha quedado muy bien Vale, vamos a dejarlo aquí Y aquí Vale Vale Vale, por aquí no se puede Por aquí sí Ya no A ver Un poco cutre esta zona Se está quedando Tampoco que sea una zona que vaya A visitar mucho En la otra parte del pueblo En donde voy a estar Y aquí por Por lo que pueda suceder Vamos a poner Una torre defensiva Aunque no lo cerremos del todo Vale 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 Suficiente Bueno Tenemos ya Fortificación Faltarían unas puertas Por hacer Bueno Una de las entradas A ver A ver La de las entradas De las entradas Sista A ver Defensa Por que no Esto se ha quedado muy al borde Ya que está Vamos a aprovecharlo A la altura A ver A ver si me deja cogerlo Pues más madera Dale La entrada creo que está bien Por lo menos va subiendo La defensa En 138 ¿Vale? Por aquí Más aquí Vale Pasar no van a poder pasar Y bueno Ya que estamos a intentar La electricidad La zona cultivo Un poco Desordenada Porque tengo de todo Que iremos Haciéndolo por zonas Las tiendas aquí Todo por medio Toca ordenar un poco Y bueno Vamos a poner los generadores Quiero poner las Bueno Primero Es agua Tenemos cantidad de material A lo grande ¿Vale? Desguazar no Pero guardarla así Se me ponen Todo lejos Ahí 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 Con trote Estas Tenemos Más que suficiente ¿Conectas o qué? Cool Venga Ahora Acosta Venga ¿Por qué? No deja A ver Vale Está lleno Conentado Y Ahora Vale Aquí no es Va a ser que no llega No No Y de aquí Energía 54 Bueno Agua 126 Tenemos bastante Y como tiene luz Pues te ahorras iluminación Una ventaja Quiero llevarlo Quiero llevarlo por aquí Y de aquí Vamos a tirarlo al máximo Que pueda Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Por aquí Y de aquí Y desde aquí Conectamos Y luego tengo Y luego tengo por el medio Lo quito Si esto lo pongo un poquitín Aquí Y pongo este En la esquina De esta forma conecta los dos sitios ¿Ves? Es que si no lo hubiese puesto en la esquina Creo que no Sí, sí que llegaría Sin tocar pared Pero Me da Otras ventajas Y este Va Se está pasando lejos Pero Voy a acercarlo ¿Por qué no puede? Por el cable Bueno Va a ver Vamos a hacer lo que hemos hecho antes En la esquina Aunque claro Ponerlo aquí en esta esquina Va a ser complicado Vamos a hacer lo que hemos hecho antes Vamos a hacer lo que hemos hecho aquí Enchufar. Al tenerlo enchufado, porque aquí... ¿A dónde va? Bueno, esto me quiero quitarlo donde había. Vale. Por aquí hay algo más. Esto está aquí. Esto va aquí. Que luego, no sé por qué luego no funcionan las luces. En la esquina. Ya se ha buggeado eso. No sé la primera chispa que se ha quedado buggeado. Tengo un ley en medio. Esa es por una cosa. Porque iluminan más. Porque las que tienes de iluminación básica dejan mucho que desear, la verdad. Bastante. Y aquí... Va a ser difícil ponerlo por ahí arriba. Pero si lo ponemos por aquí... No, no, no. 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 vale y aquí no llega ¿no? o si que bueno es una tontería esto porque debería quitarlo todo pero bueno dejaré esto de momento bueno pues de momento lo vamos a dejar por aquí solamente vamos a poner como de guía para que no se me olvide falta esto por tapar menos mal que voy a pasar por aquí es suficiente un poquito un poquito más un poquito ahí bueno conclusión de aquí vale parece que vallar por aquí va a ser un poco complicado bueno es que creo que en las partes traseras de las casas quiero poner los cultivos uno de cada tipo para tener un poquito más ordenado y tener la distribución de las personas mejor de tal forma que sepa más o menos que sepa quien tengo que no y no y es un poco así que Iremos cambiando sitios, cosas de sitio y todo lo demás Y luego ya empezaremos con la construcción de los edificios Aunque me falta poner más corriente y electricidad por ahí, por esas zonas Pero bueno, eso lo veremos en los próximos vídeos